La salida de roster de Wendell Rijo, la llegada al mismo de Keon Broxton cuando el primer lanzamiento saca batazo. Keon Broxton allá por el jardín derecho, la pelota va hacia atrás, dobla el hombre por la segunda, va a llegar tranquilo a la tercera y va a llegar Barrido Spice por delante. Apúntele el triple al jardín derecho para Keon Broxton, siendo bateador derecho levantando a la banda contraria a los terrenos de Dan Rivasquez. Allá la pelota fue puesta en circulación y se coloca el hombre después de dos outs en la antesala. El buen contacto de Keon Broxton quien está retornando justamente a partir de hoy, 24 de junio, a lo que es el roster y a la alineación titular de la Furia Azul. Ahí llegaba en la repetición hacia la antesala, llegando quieto con ese triple.